¡Gracias! 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 Hace un año que la Chaicha mató a Íñigo Cavacas de un pelotazo en la cabeza, mientras este celebraba la victoria de su equipo de fútbol. Estaba divirtiéndose con sus amigos y amigas y le quitaron la vida. ¿Vamos a seguir consiguiendo esto? ¡No! Podríamos ser cualquiera de quienes estamos aquí. Cualquiera podría ser víctima de la constante actuación desproporcionada y salvaje de la Chaicha, Mossos de Escuadra o cualquier otra policía. Por eso estamos aquí, porque como ciudadanos y ciudadanas estamos hartas. Hartas de que una policía que se supone nos defiende y protege nos haga pasar miedo. Estamos hartas de que no nos traten como personas. Hartas de que no se avance y de que nos callen a palos. Estamos hartas de que nos impongan su ley y ellos no sean capaces de cumplir su normativa. ¿Dónde está la identificación de los y las agentes? ¿Por qué van encapuchados? ¿De qué se esconden? ¿Por qué siguen paseando sus peloteras como si nada hubiera pasado? Demasiadas preguntas sin responder. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? las responsabilidades. Pero tampoco queremos olvidarnos de otras tantas personas que han sido víctimas de abusos y violencia de este sistema policial. Existimos que esta situación capie, porque no son accidentes, señora Beltrán, son atentados contra la ciudadanía. Y no nos vamos a cansar de reclamar una y otra vez ficticia, transparencia y responsabilidades. Por eso, hacemos la calle nuestra. Vamos a salir y vamos a participar. No nos vamos a callar. Y vamos a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas. ¡Ascida! ¡Onaño! ¡Iritsigara! ¡El refresío A! ¡El David A! ¡Justicia! ¡Eres tú, Marcán Dutó! ¡El Real! ¡Eres tú, Marcán Dutó! ¡El Real! ¡Eres tú, Marcán Dutó!